Llega a las pantallas, una película sensacional del gran director francés Luc Besson, una película donde el mejor amigo del hombre salva al hombre y se une a él para sufrir todos los horrores de la vida, Dogman, la última entrega de sensacional director Luc Besson aquí en Cinefía, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cinefía de Entera Magazine. En esta ocasión les tenemos la película Dogman, escrita y dirigida por Luc Besson. En el reparto principal nos vamos a encontrar con Célebre Lally Jones, Christopher Dimm, Clement VI. La historia de Luc Besson es una historia larga, es una historia de grandes éxitos, se presenta a sí mismo, es una gran historia del director y productor. En esta película deja huella, a lo largo de todo su trabajo en la industria es destacado y tiene grandes entregas, va a causar polémicas, pero esa es parte de la característica del trabajo de Luc Besson. Lo hemos visto triunfar a partir de la película León, el profesional, de los años 1994. Fue una de sus primeras películas donde se le volvió la mirada y nace también una artista en la palestra como Natalie Portman. En el quinto elemento, que también es llevada en el 97 a otro extremo, nos da un look diferente del espacio, al estilo de él, crean un diferente estadillo dimensional. Que eso es parte de la película del quinto elemento y la búsqueda que siempre ha sido su búsqueda estética. Y después, en el año 2014, nos entrega una película potente, una película de ciencia ficción que explora diferentes puntos de la inteligencia humana, como se podría conjugar con otro tipo de acentos, Lucy. Y hoy, en el año 2024, deciden estrenar una película recomendada y posiblemente llegue a ser mencionada en la entrega de los Óscares. Es la película de Dogman, un niño golpeado por la vida que encuentra salvación gracias al amor de sus perros y, a su vez, le sirven a él. El actor principal va a encarnar a Douglas Monroe y Douglas Monroe es un niño que sufre violencia infantil, pasa todos los estragos, pero siempre los caninos, los perros, siempre van a luchar por él. Sin dar spoiler, solamente una de las frases interesantes dentro de este guión que le preguntan a Douglas y él dice, simplemente me gustaron los disfraces y los haces cuando no sabes realmente quién eres. De verdad, te disfrazas, te inventas un pasado para olvidarte del tuyo. Por eso, esta película nos va a hablar de traumas psicológicos, de traumas infantiles, de manera velada, de todo eso que ocurre también en la cotidianidad. Por eso, esta película resulta interesante porque la idea de los perros, del señor de los perros, que tenga este poder sobre ellos, también nos habla sobre muchos de la psique humana, muchos de los que también buscan protección. En alguien que también te va a amar de manera incondicional, como son los caninos, los perros, van a llegar a amar al ser humano y hasta la fecha tienen un vínculo muy especial, muchos hombres con sus animales, aunque no es el caso general, como todo el mundo sabemos. Esta película va a explorar acción, aventura, nos mete por diferentes tramas psicológicas que van a llevar al espectador a diferentes ámbitos emocionales. Luc Besson crea una idea contemporánea, pero a su vez distópica, donde va a luchar entre las ideas, el conocimiento, el arte, la religión, y toca diferentes temas en cada momento de la cinta, en cada cuadro de la cinta. Es una película que también nos va a llevar a escuchar momentos de una banda sonora que la va a llevar de manera ligera, que es recreada por el grupo francés Ultravox, escogida por Jean Gordenois y Stephen Giddy. Van a llevar la parte de tensión, donde todos y cada uno de los personajes son buscados. Hay un momento donde se busca la verdad porque es una película y existe un momento donde siempre se va a buscar la verdad de las cosas. Irónicamente tenemos una psicóloga, Evelyn, que va a llegar a preguntarle a nuestro héroe, a nuestro guía en este camino, ¿qué está sucediendo? ¿qué pasó? Y Jojo T. Gibbs es una psicóloga que va a tratar de ensermarañar todo lo que le ocurre a este hombre tan extraño, tan peculiar, y va a tratar de llevarlo no solamente a la salud, sino encontrarse qué está sucediendo con él, por qué están sucediendo todas estas escenas de violencia en su vida, y por lo cual fue aprendido. Simplemente es un disfraz para llevarnos hacia diferentes puntos, donde uno como espectador te preguntas quién es el sensato o quiénes son los insensatos. Realmente la película de Besson siempre le ha gustado esos contrastes psicológicos, esos contrastes entre las personas que aparentemente tienen la razón, entre comillas, y los que no, los que están en otro universo, en sus ideas, están otro tipo de ámbitos mentales. Y esa es la riqueza de esta película, definitivamente de acción. Vamos a encontrarnos cuadro a cuadro, diferentes etapas, y cómo va desarrollando a este individuo hasta el final, que no se puede uno perder. Para este fin de semana les recomendamos Dogman, aquí en Cinefila de Entera Magazine, pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes, coméntenos, denos like, suscríbanse para que le traigamos lo mejor de este 2024, que ya viene la época de todas las premiaciones. Vamos a hablar sobre ellas, las nominaciones, lo que pensamos sobre toda la industria de cine a partir de ahorita, y hasta el final de febrero, terminan en los Estados Unidos las premiaciones. Así es que los esperamos aquí en Cinefila. Hasta pronto les mando un cordial saludo, su amigo Mark Victory, y nos vemos en el fin. Adiós.